Esta dirección regionalese de la Policía Nacional informamos que fue capturado el segundo hombre quien disparó a un palocetista de esta ciudad de la Romana en un hecho ocurrido el pasado 14 de noviembre del presente año. Se trata de José Roberto Lázaro, alias Robertico o Diablo Rompo, de 18 años, quien admitió haber cometido el hecho junto a Jairo Adonis Rodríguez, Jean Batiste, alias Timmy, quien se encuentra guardando prisión con relación a este hecho. Los acusados siguieron en el rostro al deportista Cordero Ojeda para despojarlo de su pasola en el sector Barrio Obrero de la Veridad Libertad de esta ciudad. Cordero Ojeda resulta afectado en ambos ojos por herida de bala provocada por Robertico o Diablo Rojo. El imputado será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas. Además, informamos que con relación a la muerte del también profesor de deporte Andy Reyes Peguero, de 27 años, quien falleció por herida de arma blanca, mientras sostenía una discusión con unas personas. Está detenido por este hecho Emmanuel Franco Ávila, de 25 años, y además está prófugo el padre de la persona que está vinculada con las heridas que provocaron la muerte del profesor de Educación Física, José Manuel Franco Carpio, padre, al cual le hacemos un llamado que se entregue por la vía que considere conveniente. Este hecho ocurrió en el centro de la ciudad, en Igüey, y también está detenido por este caso, Benjamín Lora, de 26 años. Es todo lo que tenemos hasta el momento sobre estos casos. Gracias por acompañarnos.